Hola, son las 2.20 de la mañana y decidí hacer un video. Creo que eso no, no sé, les contaré sobre mi día, no sé. Oh, ayer fue viernes 13, viernes 13. No soy una persona que se considere súper científica, pero me pasan tantas cosas que si no es mala suerte, no sé qué sea. O sea, chequen ayer. Me sacaron de la clase, por nada. Olvidé mi cartera con mis llaves. Mi celular se la cruz de batería, rompí mis audífonos. Recuerdo un examen de inglés. Me pegué, numerosas veces. Y me duele mi codo. Si lo vieran, no lo vean. Pero se siente como, se siente como truena. Ah. Llega. Creo que va a encender la luz. Esto es muy escuro. Otro día de esos que mi mamá se dio de compras, regreso con otra cosa extraña. Me compró esto. Es una data. Una data. Unicorriente. Oh, no, es una cámara. Es una cámara. Esta es loca, mi mamá. No tiene que dejar ni nada. No tiene que dejar ni nada. Ayer o antier, encontré mi iPod por como sexta vez. Siempre lo pierdo. Muy útil esta. Esta cosa tiene un aguante. Se le ha caído una pesa encima. De hecho, está volviendo de ahí. Se ha lavado y secado como cuatro veces. Lo ha perdido como seis veces. Ya lo había dado por perdido. Creí que lo había perdido en McDonald's, algo así. Pero no. Aquí está. Y aún sirve. ¿Qué hago despierto? ¿Saben qué me gustan? Me gustan los diseños de las cajas de Kleenex. De hecho, he guardado dos. Bueno, una y la otra. La compré hace poco. Me gustó mucho. Tiene mis colores favoritos. Verdes. Bueno, diferentes tonos de verde y las cosas así. Y el negro. No sé, me gustó mucho. Me recuerda a mi antiguo habitación. ¿Qué tal la familia? Jugaré con plastilina. Sé que ya son como casi una semana después de Día de las Madres. Pero ¿qué dieron a su mamá? No sé. Una pregunta. En el comentario. ¿Qué dieron a su mamá de Día de las Madres? Yo le escribí una carta. Una linda carta. Una carta y le coloreé un dibujo de campanita. Porque es su personaje favorito de Disney. Sí. Eso es todo. No compré nada. Porque soy un codo. ¿Saben qué deberían de hacer? Dar la manita arriba a mi video. Qué horrid estoy. Les contaré algo sobre mí. Algo. 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 Random. Um. Oh. Usa lentes. Usa lentes. 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 Wow. Están sucios. Wow. Están muy sucios. ¿Mocos? Gracias por ver mis videos. Gracias por todo el apoyo que me han dado. En serio. Llevo dos semanas en esto. Y ya casi llego a los 200 suscriptores. A muchos les toma mucho tiempo llegar a los 100 suscriptores. Y yo en menos de un mes ya casi llego a los 100 suscriptores. Por ser tan buena onda. Por ver los videos. Por comentar. Por no trolear. Por manita arriba. Por suscribirse. Por los comentarios. Por los mensajes. Muchas gracias por todo. Ya me voy. Gracias por verme. Gracias por todo. Comenten. Suscríbanse. Manita arriba. Manita abajo. Comenten. Todo es bueno. Gracias por verme. Y... Gracias por todo. Bye.